En el presente video vamos a conocer el trabajo que viene haciendo la Municipalidad Provincial de Moroponchulucanas a través de la Demuna en el aspecto del soporte emocional a la familia ante la cuarentena ocasionada por el COVID-19. De quien les habla es la abogada Merlisera Zurita Ruiz, jefa de esta Demuna de la provincia Moroponchulucanas. Reciban mi afectuoso saludo a cada uno de ustedes y de manera especial a los niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia. En esta entrevista contamos con la participación de la regidora María Flores, quien integra la Comisión de la Mujer y Familia de la Municipalidad y de nuestra psicóloga de la Demuna, la licenciada Tatiana Pozo Llovera, en esta entrevista. La Demuna de Chulucanas viene trabajando articuladamente con nuestro alcalde, el ingeniero Nelson Mío, quien también se encuentra preocupado por la situación que están viviendo los niños, niñas y adolescentes en esta cuarentena. Ante ello, la Demuna ha elaborado dos planes de acción. El primer plan de acción que tenemos es Jugando con tu Demuna y la segunda estrategia es Ponte en Modo Niñez. Esta estrategia Ponte en Modo Niñez busca lo que es la protección y el cuidado de nuestros niños, niños y adolescentes. Como Demuna, venimos trabajando durante este aislamiento social, atendiendo a través de nuestra línea telefónica los casos de alimentos, tenencia, régimen de visitas. Se está implementando lo que es una plataforma virtual denominada Conversatorio y Diálogo con Nuestros Niños, Niñas y Adolescentes, donde vamos a ver temas relacionados a lo que es la niñez, la familia. Y vamos a contar con especialistas en niñez y adolescencia, quienes van a tener a cargo estas entrevistas que se va a estar difundiendo por nuestro Facebook de Demuna Chulucanas. Invitamos a todos ustedes que nos sigan a través de nuestro Facebook, donde compartimos de manera diaria pautas, recomendaciones con respecto a lo que es el aislamiento social y cómo esto afecta a los niños, niñas y adolescentes. Como Demuna, queremos hacerles una recomendación a nuestros vecinos y vecinas de Chulucanas, con lo que es la violencia en niños, niñas y adolescentes. Si ustedes conocen algún caso donde se están vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes, les pedimos que nos comuniquen a Demuna para nosotros poder actuar de manera inmediata. No hay que ser cómplices de estos delitos. La Demuna siempre va a estar para atenderlos, para escucharlos, para asesorarlos y para orientarlos. Lo que buscamos es prestar un servicio de calidad. Con respecto a lo que es el soporte emocional en los niños, niñas y adolescentes, estamos dando lo que es las terapias psicológicas y orientaciones que nuestra psicóloga, la licenciada Tatiana, nos va a explicar cómo se viene atendiendo en Demuna los casos que se derivan a su área de psicología. Si bien es cierto, estamos afrontando una situación difícil, lo que es ahora el aislamiento social. Si bien es cierto, no solamente afecta a la situación económica en las familias, sino también el estado emocional en los niños, niñas y adolescentes. Tenemos que tener en cuenta que la salud mental viene acompañada de la inteligencia emocional. El estado emocional de los niños es muy importante para su formación. Desde el inicio de este aislamiento social, gracias a la gestión del ingeniero Nelson Mío, se viene trabajando de manera telefónica. Nosotros tenemos en nuestro número telefónico, en nuestra página, lo cual el consultorio psicológico viene recibiendo llamadas de casos, de por ejemplo, que las personas están pasando por proceso de duelo, pérdida de algún familiar, sobre todo que esto afecta a los niños, que los padres a veces no saben cómo explicar, cómo, de qué manera hacerles entender de esta pérdida. Como también recibimos llamadas de padres de familia, que no saben cómo afrontar el estrés en los niños por el tema de tareas, o por el tema de que ellos están mucho tiempo en casa. Aparte de eso, brindamos orientación psicológica, asesoría psicológica, terapia psicológica, un soporte emocional, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes. Padre, madre, que estás en casa, recuerda que la inteligencia emocional influye mucho en el pensamiento, en el actuar de todos ustedes, de cómo nosotros actuamos. Recuerda que tú eres el ejemplo de tu hijo, y él va a seguir tu rol, él va a seguir tu ejemplo. Te pedimos que nosotros, como ente principal de Edemuna, que brindamos protección a los niños, niñas y adolescentes, que tengan paciencia para con sus hijos, que tengan amor, que les brinden atención, que se pongan en su lugar, que no los maltraten, sino que tengan paciencia y que nos llamen. No están solos. Edemuna está con ustedes. El consultorio psicológico brinda su servicio. Nos pueden llamar al 96-88-95-690 o al 95-66-65-355. También pueden visitar nuestra página de Edemuna. Ahí pueden observar ustedes videos, imágenes sobre inteligencia emocional, sobre salud mental. Recuerda que no estás solo, Edemuna está contigo, y juntos por una salud mental. La Municipalidad Provincial de Morropón, Chulucanas, representada por el Alcalde Ingeniero Nelson Mío Reyes, Gerencia de Desarrollo Social de MUNA y los tres regidores que conformamos la Comisión de la Mujer y Familia, venimos trabajando para implementar la estrategia Modo Niñez. Es decir, Chulucanas se pone en Modo Niñez. Lo que buscamos es que sea una provincia más segura para nuestros niños, niñas y adolescentes. También se viene coordinando para capacitar al personal de Serenazgo, Seguridad Ciudadana, Parques y Jardines, porque ellos nos pueden ayudar a detectar casos que estos niños, sus derechos vengan siendo vulnerados. De esta manera, prevenir situaciones de riesgo y desprotección de la niñez. La estrategia Ponte Modo Niñez busca brindar espacios seguros y protectores desde el entorno familiar, escolar, con el cuidado de su familia y espacios públicos libres de cualquier violencia. Esto es lo que venimos trabajando articuladamente y adaptándonos a nuestra realidad por el aislamiento social. Para su lanzamiento a nivel de provincia, estamos haciendo las coordinaciones y ojalá que esto se concrete, que quisiéramos tener la presencia de la Ministra de la Mujer y de esta manera comprometerla para este trabajo articulado en Bien de la Niñez. Muchas gracias.